Hola chicas y chicos, yo soy Kaira Mayrima y nos encontramos en Esencia Oriental Y no nos hemos vuelto locos, estamos aquí en medio del mundo, estoy como flotando En San Maishuno, San Maishuno es uno de los mundos del juego de los Sims 4 Si es la primera vez que estás entrando en Esencia Oriental, suscríbete aquí debajo con el botoncito rojo Y dale click a la campanita para que te lleguen todos y cada uno de los vídeos de Esencia Oriental Esta nueva sección se va a llamar Kaira Sims, en honor a ese canal que tuve de los Sims 4 hace ya mucho tiempo ¿Y por qué los traigo ahora aquí? Aparte de porque es mi juego favorito Porque ustedes me dijeron que querían vídeos de los Sims en Esencia Oriental en una encuesta que les dejé por redes sociales Que si no me sigues te las voy a dejar también por pantalla para que me sigas Y la verdad es que me apetecía grabar gameplays, pero no se preocupen Este canal es de Danza Oriental, de Danza Tribal, de Bollywood, hay teoría, hay ahora práctica Con la nueva sección de pasos, que si no la han visto se las voy a dejar por las tarjetitas Vamos a seguir con esa temática, ¿vale? No la voy a sustituir ni por esta nueva sección, ni por nuevas secciones que vayan a ver en el canal Eso quiero dejarlo claro desde ya Y bueno, básicamente quería dejar claro todo esto antes de empezar con la nueva serie Y bueno, ahora sí vamos a conocer a los componentes de esta familia Javibi Que ya les voy diciendo que es una familia un tanto peculiar El primero de los componentes de esta familia es Ismail Javibi, que lo están viendo en pantalla Bueno, Ismail Javibi digamos que viene de una familia muy humilde Es el padre de familia de esta familia en sí Siempre fue muy feliz, tuve una infancia muy feliz con sus hermanos, que tenían muchos hermanos Con sus padres en el campo, ¿vale? Vivían y trabajaban en el campo, toda su familia Bueno, no parece muy feliz ahora mismo que estoy hablando de su vida Pero les prometo que ahora mismo es muy feliz Digamos que de ahí viene que su aspiración de toda la vida sea un linaje exitoso Quiere tener una familia que tenga éxito, vamos a decirlo así, ¿vale? Es hogareño, es materialista, lo cual no concuerda con su vida anterior Pero ahora mismo lo que quiere es vivir una vida mejor, vamos a decirlo así, ¿vale? Por eso es materialista, es familiar, de ahí lo que les decía Y es irascible Digamos que es un poquito gruñón el señor Bueno, Ismail Javibi está casado con esta señora que van a ver aquí Que se llama Amira Javibi, ¿vale? ¿Por qué tiene el mismo apellido que Ismail? Pues porque lo adoptó con el matrimonio Cuando se casaron, Amira adoptó el apellido Javibi, que es el apellido de Ismail No tuvo una infancia muy feliz, ¿vale? Todo lo contrario que Ismail Tuve una infancia muy dura Amira ha vivido de todo en su vida Muchas cosas muy diferentes Y digamos que sus padres Pobrecita mía Está sufriendo ella ahí con esos dolores Ella vivía con sus padres en una casa Y bueno, pues por cuestiones de la vida y porque no podían más Los echaron de su casa porque no podían pagar la casa Entonces se tuvieron que ir a vivir a la calle literalmente Finalmente la madre de Amira falleció por una enfermedad Y ella se tuvo que quedar con su padre El padre le enseñó todo lo que era el tema de pesca para sobrevivir De ahí que su aspiración sea ser as del anzuelo Es coleccionista Es mezquina Digamos que tiene su carácter la señora Es fan de los gatos, le encantan los gatos Ya que tenía la costumbre de jugar con gatos callejeros Y es gastrónoma, le gusta cocinar Pues ahí la tienen Amira Habibi Que como les decía está casada con Ismail Habibi Y bueno, ustedes se estarán preguntando ¿Y cuál es la historia, Kaira? ¿Cómo se conocieron Amira e Ismail? Bueno, Amira e Ismail se conocieron en la escuela coránica Ojo, cuidado, ¿eh? Porque la familia de Amira Eran muy musulmanes En el sentido de que querían que su hija fuera musulmana Por encima de todo Que llevara hijab y todo ese tipo de cosas Al final el tema de comida y esas cosas Lo han ido como un poco solventando en estas familias Son un poquito liberales En ese sentido Solo y exclusivamente Con temas de hijab y de vestimenta Ya verán que como que tienen esa idea un poquito más fija Entonces bueno Ismail iba a la escuela coránica Para llevar la fruta de los viernes de su campo A la escuela coránica Y Amira iba a la escuela coránica a estudiar Ya que el padre de Amira quería que ella fuera musulmana Y bueno, se hizo amigo del imán de la propia escuela coránica Para que le dejaran entrar gratis Y así fue Se conocieron Se enamoraron Llevaron la relación como mejor pudieron Y cuando falleció el padre de Amira Pues bueno La familia de Ismail Le acogió Y al final pues se fue a vivir con la familia de Ismail Así que no se quedó en la calle Señoras y señores Y bueno Amira e Ismail Han tenido una sola hija Por tanto es hija única Y esa es Naima Habibi Y Naima Habibi Porque es hija única Cuando normalmente las familias árabes Suelen tener muchos hijos Bueno En este caso es porque Como no paraban De viajar De un lado al otro Pues iban a una casa No podían permitírselas Iban a otra Y se iban mudando todo el rato Pues al final solo tuvieron una hija Pero no se preocupen Que ella no ha extrañado Tener tampoco hermanos Porque tanto viaje Pa' aquí pa' allá Pues no le ha dado tiempo A extrañar nada Y bueno La aspiración de toda la vida De Naima Es ser autora de Bessel Es decir Ser una gran escritora Es reflexiva Es celosa Torpe Y creativa Y bueno Es creativa Porque tiene mucha imaginación Debido a que En cada viaje Todas las noches Sus padres Le contaban cuentos Para distraerle un poquito De lo que estaban viviendo Naima Habibi Está casada con Ahmed Mubarak Este es Ahmed Mubarak Y ustedes se estarán preguntando Kaira ¿Y por qué Naima tiene el apellido Habibi Y no tiene el apellido Mubarak Si ya se casó Con Ahmed? Bueno Esto es por la historia Que les voy a contar A continuación De Ahmed Mubarak Bueno Ahmed Mubarak Viene de una familia Adinerada Viene de la familia De los Mubarak Auténticos Adinerados Lo que pasa Que su familia Le repudió Cuando se enteraron Que se había enamorado De una chica pobre Es decir De Naima Entonces bueno Le repudiaron Le dijeron Tú no puedes estar Con una chica pobre Tienes que estar Con una chica rica Y él dijo ¿Cómo? Yo me quiero casar Con esa buena mujer Y me voy a casar Y como se casaron Pues le repudió La familia Y al final Esta familia Habibi Ha aceptado Ahmed Y por eso vive aquí Todos juntos En la misma casa ¿Y por qué Naima Todavía conserva el apellido? Porque Ahmed Le dijo Tú tienes que ser Siempre Habibi Que nadie te cambie El apellido De ahí que Naima siga teniendo Su apellido Y que sus hijos También tengan El apellido Habibi Quiere ser Fabulosamente rico Es decir Quiere volver otra vez A la vida de antes Pero con su familia Es entendido En negocios Es guasón O sea que es simpatiquillo Perfeccionista Y egocéntrico Vamos que se cree Un poquito El rey del mambo También Por cierto No les he contado La historia De Ahmed Y de Naima De cómo se conocieron Si quieren saber La historia Déjenmelo aquí debajo En los comentarios Y se las comentaré En próximos episodios Pero nos vamos a saltar A los hijos ¿Vale? Ya hemos conocido A los abuelos Hemos conocido A los padres Vamos a conocer A los hijos De Ahmed Mubarak Y de Naima Habibi Tenemos por aquí A Galip Habibi Galip Habibi Es adolescente Aunque parezca Un joven adulto Es adolescente Lo prometo Lo dice aquí ¿Vale? Bien Galip Habibi Es un poquito especial Vamos a decirlo así Digamos que toda la vida Ha vivido entre dos mundos Es decir Por una parte Ha vivido en una familia De clase media Como les estaba diciendo Con los Habibi Pero al mismo tiempo Sus padres Han intentado Que sus hijos Tengan una educación Y que Pues tengan una mejor vida ¿Vale? Lo han intentado El tema El tema es que A Galip Lo han metido En colegios privados Pero este Se fugaba Del colegio Se juntaba Con gente Que no era Muy buena Influencia Y bueno Así Así está Galip Habibi Que su aspiración De toda la vida Es ser enemigo público Va a ser un poquillo Ruinilla Ahí como pueden ver Es ruina Es coleguita A pesar de ello Pues le gusta ser amiguitos Y esas cosas Y es cleptómano Es decir Que le gusta coger Las cositas Que no son de él Nayua Habibi Es una niña Y digamos que La esperanza De la familia Habibi ¿Vale? Poco se sabe De esta niña Más que Bueno Que va a conocer A gente nueva En un cole nuevo En una ciudad nueva Una casa nueva Todo nuevo Así que vamos a ver Cómo se desarrolla Esta muchachita Quiere ser una lumbrera Infantil Y es segura De sí misma Aquí la ven Un poquito más De cerca Nayua Habibi Mira que sonriente Esta sí que está contenta Ole Y bueno Ahora sí Vamos a conocer La casa Aunque mejor dicho Es el apartamento Porque ellos Se han mudado En San Maishuno Y en San Maishuno Sobre todo Hay pisos Apartamentos Así que vamos a vivir En un apartamento Porque como están viendo 255 sismoleones Tenemos Así que bueno Se han gastado todo En la reforma De este piso Vamos a verlo Ahora a continuación Antes de dejarles Entrar a ellos Les voy a enseñar Brevemente Aquí tenemos La entradita Del piso Como pueden ver Aquí muy árabe Muy bonita Por lo menos A mí me gusta No sé qué les parecerá A ustedes Pero me gustaría Saberlo En los comentarios Por aquí Por aquí tenemos Por aquí tenemos La cocina Que está separadita Por estos muros Aquí tienen Pues para lavar Los platos La cocinita Tienen aquí Un cristal Porque son muy Que les gusta Tener a todo el mundo Vigilado Por este lado Tienen Tienen el salón Con estos Puff Y tienen Un sillón Bueno Una televisión Una shisha Bueno Un poquito de todo ¿Vale? Y ahora nos vamos A la parte del comedor Donde tienen esta buena mesa Con la tetera Estas vistas maravillosas Que luego veremos De San Maishuno Y bueno Por aquí nos vamos A las habitaciones principales Por así decirlo Por este lado Aquí tenemos La habitación De nuestros abuelitos Tenemos la habitación De Ismael Y Amira Aquí está su cama Bueno Aquí tiene Unas cortinitas Y bueno Por aquí Se va al baño Este baño Lo comparten Tanto Ismael Y Amira Como Naima Y Ahmed ¿Vale? Que van a estar En el cuarto Que van a ver Por aquí Siento si mareo mucho Pero es que tengo Las paredes todas puestas Yo normalmente juego Sin paredes Entonces bueno Aquí está La habitación Como les decía De Eh Ahmed Y Naima Me voy a equivocar 400 veces Con los nombres Ténganme un poquito De paciencia Por favor Y por aquí nos vamos Al cuarto De la lavadora Sí señoras y señores Tenemos cuarto De la lavadora Y de la secadora Porque aquí es que No nos cabe un tendedero No nos cabe un tendedero Y las cestas De la ropa Un poquito Para barrer Para todas esas cosas Nos vamos Hacia el otro lado Y por aquí Señores y señores Tenemos un recibidor Y nos vamos Al segundo baño De la casa Porque hacía falta Dos baños Que esta casa Solo tenía Un baño Y hacen falta Dos baños Para tanta gente Y aquí tenemos El cuarto De los hijos Tenemos un escritorio Por ahí Tenemos por aquí Un peluche gigante Y la cama De Najwa Y esta es La cama De Gali Y ustedes dirán El cuarto De los niños Un poquillo El más soso ¿No? Pues bueno Es que se han quedado Casi que sin dinero 255 simoleones No da pa mucho Los Sims 4 Bueno En el día de hoy Los hemos conocido ya Bastante Ya sabemos un poquillo De su vida Así que lo que vamos a hacer Es que entren a casa Por primera vez Vamos a ver Qué es lo primero Que van a hacer Nada más entrar Yo los voy a mandar A que vengan todos aquí Y al mismo tiempo Me gustaría conocer Algún que otro vecinito ¿No? Conocer gente Me gustaría Vamos a bajar Bueno ya están todos Aquí entrando A la casa Qué bien Mira A ver si les gusta Parece que sí ¿No? Estoy contenta Estoy contenta Parece que les gusta la casa Míralos Qué monos Mira qué bonito Toda la familia En la mesa ¿Eh? Ya de verdad Te me levantaste Antes de la foto De verdad Mira Es que no puede Bueno Quiero hacer una fiesta De bienvenida Que la vamos a hacer No sé si en casa Supongo que sí Para inaugurar Esta casa Najwa ya puede Pulsar los juguetes Parlantes Para que hablen Habilidad De relación social Adquirida Muy bien Y también quiero Buscarles trabajo Así que vamos a empezar A buscarles trabajo A todos Menos a Najwa Evidentemente Que es una niña Y no puede trabajar Gali podría trabajar Además de estar En el instituto Pero yo no sé Si eso es bueno Teniendo en cuenta Que tiene que centrarse En los estudios Entonces Creo que voy a poner A trabajar Al resto No sé qué trabajo Buscarle a Ismail Sinceramente Por los rasgos Que tiene Que ya conocieron Así que me gustaría Que aquí debajo En los comentarios Me dejen Qué trabajo Debería de tener Ismail ¿Vale? Después les voy a enseñar Los trabajos Para que ustedes Sepan Cual elegir Para este señor Habilidad de cocina Adquirida Para Ahmed Muy bien Amira Yo creo que lo vamos A tener fácil Porque como es Haz del anzuelo Quiere tener Esa aspiración Pues vamos a buscarle Trabajo A ver si hay trabajo De algo relacionado Con la pesca Porque si no Vamos a ver De qué le vamos a buscar Trabajo a esta señora De trabajos Tenemos Actriz Científica Detective Médico Influencer De estilo Abogada Gente secreta Artista Entretenimiento Astronauta Conservacionista Criminal Crítica Deportista Educadora Escritora Gestora de redes sociales Gurú tecnológica Ingeniera Jardinera Militar Pintora Política Sim de negocios Trabajadora autónoma Y trabajadora culinaria Luego tenemos Los trabajos A tiempo parcial Por así decirlo Buzo Canguro Empleada de cafetería Empleada de comida rápida Mosa resia Pescadora Socorrista Y vendedora Es verdad que el de pescadora Es a tiempo parcial Pero Y que va a ganar menos dinero Y va a trabajar menos Pero bueno Creo que puede ser un buen trabajo Para ella Ya que Es lo que a ella le gustaría hacer Así que le vamos a hacer pescadora Relájate junto al agua Y deja que los peces vayan a ti El secreto de la pesca Radica en la forma de hacer que piquen Con anzuelo, sedal y plomo Empezaremos como pescadora De peces de colores Y serán 33 simoleones la hora No está mal Podemos elegir horario Wow De 5 de la mañana A 9 de la mañana O de 9 a 1 Yo creo que prefiero el primero Aunque tenga que madrugar más Que el segundo Que es como Que quizás le canse un poquito más Para la edad que tiene ella ahora mismo Así que le vamos a dar Que sí ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No me puede estar pasando esto a mí En el primer capítulo ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ismail ha descubierto el incendio Se ha declarado un incendio cerca Igual tu sim debería extinguirlo Antes de que se descontrole Y se propague Eh, hello ¿Qué está pasando aquí? Ahmed ¿Qué has hecho? Miren la cara De verdad ¿Esto está pasando? Estoy flipando ahora mismo Con lo que acaba de pasar ¿Vale? A ver, a ver, a ver Pero tenemos que socorrer las llamas Ya, ya Por favor O sea Necesito que Gracias, Galip Gracias Eh, podemos llamar a los bomberos Por favor Tengo miedo Llamen a los bomberos Llamen a los bomberos Vale Vale, 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 vale Bueno, ya llegaron los bomberos Un poquito tarde Bueno, un poquito tarde no Que se me quema Vale, vale Ya está controlado Ya está controlado Uy, madre mía Qué mal lo acabo de pasar Por favor Gracias por llamar Los bomberos ya están de camino Mientras tanto Ponte a salvo E intenta no sucumbir al pánico Bueno, el pánico ya lo he tenido No sé si ustedes Pero yo vamos Muy gracioso bromista Aquí no hay ningún incendio ¿Cómo que no hay ningún incendio? Lo que pasa es que Galip me ayudó Lo que pasa es que Galip me ayudó Uy, qué escándalo, ¿no? Los vecinos Un poquito ruidoso Bueno, pues nada También creo que nos ha dado el seguro Vale, el seguro nos ha dado 1140 Pero claro Nos han quitado dinero Porque supuestamente Ha sido una broma Ya vieron ustedes que no En fin Están todos enfadados Claro Vecinos ruidosos Es que están armando un escándalo aquí Nuestros vecinos Que no veas tú, ¿eh? Bueno, yo por lo pronto Claro, no podemos reemplazarlo Porque vale mucho Bueno, necesitamos dinero Pero ya Pero ya Menos mal que aquí Amira ya tiene trabajo Empieza dentro de dos días Naima Te voy a buscar también trabajo Lo bueno de Naima Es que es fácil Porque ella lo que quiere Es ser autora de bestseller Y aquí Escritora Cobra por expresar tus ideas Con frases bien construidas Y palabras bonitas Ramas profesionales Autora y periodista Empezaremos como ayudante de escritor De once a siete Veinticinco Cinboleones La hora Bueno, está muy bien Muy bien Vamos a empezar el lunes A las once Dentro de doce horas Madre mía Deberías de leer libros Deberías de leer libros Te voy a poner a leer libros Vamos a leer algo Cualquier cosa Esto Es que estaban cocinando Y mira Tula Que se acaba de armar En un momento Pero a todas estas Nos acabamos de quedar sin cocina Y no tenemos dinero No tenemos dinero El drama Bueno Ahmed 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 se está duchando Muy bien Ahmed quería ser fabulosamente rico Pero para ser rico Hay que ganar dinero Y para eso hay que trabajar Así que Como he entendido En negocios Yo creo que Un trabajo así como De negocios Le vendría bien Y recuerdo que había Uno de negocios Por aquí Sim de negocios Sinergia Eficiencia Planificación Si el mero sonido De estas palabras En boga Te activa las neuronas Puede que dedicarte A los negocios Sea la elección profesional Que te conviene Ramas profesionales Directivo E inversor Vamos a empezar Como encargado del correo 17 simoleones La hora Y de 9 a 5 Perfecto Me parece Estupendo Empiezas el martes Muy bien Bueno Tendremos que ir haciendo Las tareas diarias Para que vayan subiendo En sus trabajos Y demás Y bueno Tenemos trabajo Para Amira Tenemos trabajo Para Naima Tenemos trabajo Para Ahmed Galip Habíamos dicho Que no va a trabajar Pero si va a ser Los deberes Mi niño Va a ser usted Los deberes Sí Hágame los deberes Y Najwa Por supuesto Va a ser Los deberes Del colegio Ismail De momento Te salvas Te salvas Pero mis seguidores Van a elegir Tu trabajo Así que Te vas a tener Que poner las pilas Las caras Estás pensando Todavía en lo del incendio Es que ha sido Una faena Y este muchacho Este muchacho Se duchó Y todavía sigue Todavía sigue Lleno de carbón Madre mía Bueno Y los vecinos Siguen con el escándalo Yo no sé Si deberíamos de ir En plan Hello Estás haciendo mucho escándalo Bueno Yo creo que vamos a ir Con Ismail A conocer a los vecinos Ruidosos Porque llevan aquí Un escándalo Que para qué Bueno No podemos tocar la puerta Hola Creo que no podemos Tocar la puerta Bueno No sé por qué No podemos tocar la puerta Pero bueno Nada En algún momento Se quedarán En silencio Supongo yo Madre mía Qué locura ¿No? Bueno Ya se han callado Vamos a ir ahora ¿Será que estaban de fiesta O algo? No hay nadie disponible Para pasar el rato ¿Y qué tenían? La música puesta sola No tiene sentido Pero vale Ok Gracias Voy a mandar a Ahmed Otra vez A ducharse Porque Es que de verdad No te has frotado Muy bien ¿Vale? Vamos a ducharnos Ahmed Por favor Vamos a ver Las necesidades Ismail Tiene que ir al baño Amira Se nos ha ido a dormir La pobrecita Tiene sueño Naima está por aquí Que no ha leído libros Naima Tienes que leer Por favor Vamos a leer un ratito Leer algo Bueno Galip Nos ha terminado La tarea Muy bien Así me gusta A ver Najwa Najwa también ha terminado Los deberes Es un poquito tarde ¿Vale? Son las 2 de la mañana O sea que Conocer gente a estas horas Pues no es buena idea Entonces Voy a adelantar Y nos vemos por la mañana Bueno Ya son las 6 y media de la mañana Tenemos por aquí A Najwa Despierta De verdad Que lo del tema Del incendio Ha sido un gran problema Porque como les decía No puedo Comprar Nada O sea No puedo comprar la cocinilla No podemos cocinar Tenemos que estar A puro sandwich La gente tiene hambre Los niños se me tienen que ir Al colegio Ahí van más o menos Con el tema Del hambre Y demás Pero se nos van En breve ¿Deberías irte a dormir? Ya lo sé Van a dormir Muy poquito Pero bueno Algo es algo Sigo sin entender Porque este señor Sigue así Sigo sin entender Pero bueno Cosas de los sims Vale Y me gustaría Conocer a los vecinos Por favor Mira, mira, mira Un vecino Un vecino Hassan Ali Sim celosos Naima celosa Los sims con este rasgo Obtienen un subidón De confianza Cuando tienen cerca A su persona especial Y pueden sentirse Pueden sentirse Incómodos Cuando no Uf Que miedo Bueno Vamos a coger Por ejemplo Y nos Vamos a presentarnos Ahmed Vamos a presentarnos Bueno Este hombre Es que se Este hombre Se autoinvita A casa ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Fui yo aquí El gracioso Del incendio Le hace gracia Le hace gracia Le hace gracia El tema El incendio Vamos a presentarnos De manera graciosa Así tenemos Algún amigo Aunque sea Bueno Pero aquí tenemos Otra sim Que también se autoinvita Ella Oiga Leila Leila Ali Adolescente Ah mira Es de la misma familia ¿No? Hassan Ali Nos faltan 2700 Es que es Muchísimo Muchísimo De verdad Voy a intentar Ir al modo Comprar Vamos a intentar Cambiar Eh Hola Este plato Que alguien me explique El sandwich Volador No entendí Bueno Hay una cocina Barata Del horno Vamos a poner Esta Aunque no pegue Mucho con la casa Pero bueno Ya no es mi problema Que se cargue en la casa El primer día De verdad que no Bueno Pues ya tenemos Una cocinita Ya podemos cocinar Así que se me dejan De tanto sandwich Y se me ponen A cocinar Comidita ¿Vale? Y los niños Que tienen que ir al colegio Llegan tarde Al colegio Y al instituto Esto está siendo Un auténtico Desastre Desastre Y si no mal recuerdo Creo que Naima Empieza a trabajar En breve Bueno Por lo menos Se ha leído el libro Va a empezar a trabajar En dos horas Galip se va a clase Najwa se nos va En pijama También Pero esto ¿Qué es? Estos niños De verdad Tenemos también Por aquí Ahmed Que Va a estar Todo el capítulo Así Por lo que puedo ver Qué horror Vamos a ducharte Otra vez Yo no sé Qué ha pasado Pero este muchacho No se quiere Quitar La suciedad Encima Venga Vamos a ducharnos Venga Distracción Con el teléfono Han pillado A Galip Jugando con su teléfono Cuando debería haber estado Prestando atención A la lección Ya está Galip En su primer día De instituto Armándola De verdad Con una advertencia Debería bastar Bueno Amira Ha dado consejo Al centro educativo De Galip Sobre cómo manejar La situación Resolución de conflictos Aumenta Responsabilidad Disminuye Bueno Yo creo que nos deberíamos De ir A ver si no me llaman Otra vez Guerra de comida Qué está pasando Nayua inició Una guerra de comida En la cafetería Y logró que participaran La mayoría De los estudiantes Todavía seguimos Limpiando Estos niños Son Un desastre Qué familia Más loca Nos espera De verdad Es una líder Natural Muy bien Empatía aumenta Responsabilidad Disminuye Madre mía Bueno Pues nada Yo creo que Así Para empezar El primer capítulo No está nada mal Un incendio Armada En el colegio Y en el instituto Conociendo un poco Aquí los vecinos Y bueno Yo creo que vamos a dejar El primer capítulo Por aquí Espero que les haya gustado Muchísimo Este capítulo Y si ha sido así Ya saben Denle al botoncito De me gusta No olviden compartirlo Con sus amigas Con sus amigos Con quien ustedes quieran Para que conozcan Esta nueva serie Desencidental Y para que les den Mucho amor Al canal Ya saben Suscríbanse aquí debajo En el botoncito rojo Creo que en el próximo capítulo Vamos a ir Al vecindario A conocer Amigos Y a conocer A nuestros vecinos Y vamos a hacer Una fiesta De bienvenida En nuestro nuevo piso Para conocer gente Y estrenar el piso Yo creo que es una buena manera También le vamos a encontrar Trabajo a Ismael No se olviden De buscarle trabajo Y decirme Que trabajo les viene bien A este hombre Y nada más Les mando un beso Muy muy grande Eso es que siempre siempre Les mando Y nos vemos Muy pronto Aquí En Esencia Oriental Chao Adiós Chao